Muchísimas gracias, miren quién acaba de llegar, Aarón Díaz junto a Lola Ponce, Aarón y Lola vengan por aquí un segundito, bienvenidos a este gran especial, esta alfombra roja, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está la gente allá? ¿Cómo están? ¿Gritones? Gritones, gritones, esa es la que estaba buscando. Todos felices, ¿cómo debe ser? ¿Es una fiesta? Es una gran fiesta, Aarón, la primera vez que te vi, recuerdo, fue en Teresa cuando te vi con Don Francisco, el gran final, ¿qué te pareció compartir con él? Un gran señor, estábamos acá atrás viendo lo que ha estado sucediendo durante los últimos 50 años, eso significa que 20 años antes de que nosotros naciéramos, él ya estaba en el programa, es increíble ver todo lo que sucedía. Increíble, increíble va a ser esta celebración que continúa, no se nos muevan de aquí porque esto se va a poner mejor, ahora regresamos contigo, Raúl y también Lili. Saludes.